Los objetivos principales del programa son bioalfabetizar a los estudiantes de los centros educativos que participan en el PEP. Esto es enseñarles biología y ecología en el campo, enseñarles acerca de los diferentes procesos que se dan en la naturaleza. Estamos hablando, por ejemplo, que un niño comprenda cómo un árbol necesita de otro organismo para poder sobrevivir, que comprenda interrelaciones que se dan en un ecosistema entre las diferentes especies, que comprenda procesos de polinización, de dispersión de semillas, para que él comprenda que estos ecosistemas son muy importantes de proteger y que también él forma parte de la naturaleza. Los niños participan en giras de estudio que son realizadas en el Área Silvestre Protegida, el Área de Conservación Guanacaste. O sea, los niños vienen de su centro educativo y son trasladados al Área Silvestre para que aprendan sobre esos procesos. El programa inició por ahí de 1986, cuando se siente la necesidad de educar a las comunidades cercanas del Área de Conservación Guanacaste. Para evitar las problemáticas más grandes que tiene el Área, como son los incendios forestales, la cacería, extracción de especies, entre otros problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!